Chile, a prueba de Giles. En sentido griego. Aprovecho de decir antes de seguir con lo de Michelle Bachelet. Ya. Que yo creo que sería muy bueno que el canal público, voy a ponerlo acá en la calle en sentido figurado, porque algunos no están tan en la calle. ¿Te refieres a la red? Porque la venta somos nosotros los que hacemos en tradiciones públicas. Bueno, es que si no, vamos a tener... A mí me parece que en el programa... ¿Y quién es? Frente al Espejo. Pesado. ¿Dónde están los otros candidatos alternativos? ¿Por qué no están aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde está Roxana Miranda? Pero ojo, que ni siquiera... ¿Dónde está Marcel Claude? ¿Dónde están los que está pidiendo? Ella pidió... Perdón. ¿Dónde está ese niño que me tienen? Ella pidió sus cositas temprano, huevón. Y vos lo le traís. ¡Solechuza! ¡Malo! Aprovecho de decir... En el sentido grego. Hay gente que trata de embarrar mi sección, sin embargo yo sigo adelante, aprovechando mis minutos, ojos de piscina, diciendo que están estos candidatos alternativos que tienen en este minuto igual valor que los candidatos oficialistas y los candidatos de la concertación. Ojo que enfrente al Espejo tampoco está Marco Enrique de Minami ni Franco Parisi. Enfrente al Espejo no están ellos, que sin embargo tienen una cierta cobertura. También los debería poner acá porque sería bueno que los pongan también. Pero me parece importantísimo que con una señal democrática el canal público entrevista a estas personas a las cuales esta semana se suma Alfredo Sveig Yonis. Con esa pinta. ¿Ya? Y aprovecho de hacerle un... Va por el Partido Verde. ...corazón a este señor. ¿Otra vez? Sí. Allá me estoy poniendo celoso. Y ponerle... ¿Pero todo la semana? Porque nadie lo pesca. Porque nadie lo pesca y me encanta la gente a la que nadie pesca. ¿Tienes una obsesión con Gustavo Ruz? No, ellos son candidatos iguales que los otros y no veo por qué no se les da espacio. Sí, pero acá tenemos un conjunto de candidatos y siempre el corazón lo tiene Gustavo Ruz. Bueno, se lo quiero poner a Gustavo. Y me quiero poner una gilita a Roxana Miranda que muy probablemente estará en la boleta. ¿Y quién es? Porque la boleta... En la papeleta. En la papeleta. ¿O en la boleta? ¿Me estás corrigiendo? Ya. No, en la papeleta. Sí, es verdad. Un nuevo error de la abuela. Que la abuelita ya está viejita. Papela, ¿a quién le querés poner la gilita? Se la pongo a Roxana Miranda. ¿Y quién es? Muy divertido. Muy divertido. Y hay gente que cree que este es un canal público, que cumple el rol de un canal público. Pero si los tenemos acá. Que no se burla de los candidatos. ¿Qué canal los muestra? ¿Cuándo los vas a traer y cuándo los vas a entrevistar? Ay, yo no sé si eso no me responde a mí. ¿Por qué me asigna a mí responsabilidad? Bueno, no estás tan gracioso. Bueno. Acá a la Roxana Miranda le voy a poner dos gilitas. Se refalan las gilitas, Camilo. Se refalan las gilitas. Camilo. Pedimos pegamento. Ya. Ahí. A Roxana Miranda, que es una candidata, mujer. ¿Qué hace Gandalf aquí? No entiendo. No es Gandalf. Es un nuevo señor quien está a la pelea. Y que tiene tiritando a los demás. ¿Sí? Bueno. Vamos a dejarlos allí por un momento. Porque tú apoyas. A esta lo voy a sacar porque...